Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la continuación de la fiesta del bosque en este mes del bosque, particularmente en esta semana que estamos hablando sobre las selvas. Y hoy tenemos a un ponente de lujo que quiero presentarles a continuación. Vamos a tener hoy la fortuna de que nos acompañe el doctor Pedro Antonio Macario Mendoza. Como pueden mirar en su presentación que estamos proyectando en este momento, el doctor Pedro Antonio Macario Mendoza es biólogo por el Instituto Tecnológico de Chetumal, maestro en ciencias en botánica por el Colegio de Postgraduados y doctor en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es investigador titular del ECOSUR y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Siendo altamente productivo, como lo pueden ver en toda la cantidad de artículos científicos, libros, capítulos de libro, tesis y demás eventos que ha realizado, además de conferencias, talleres y cursos de capacitación. Para mí, que lo conozco personalmente, es todavía más relevante saber que el doctor Pedro Macario es una persona de campo, nacido en un ejido, que ha trabajado con la gente, que conoce perfectamente la idiosincrasia campesina de Quintana Roo, que a diferencia de lo que decimos de repente, él sí es profeta en su tierra, ha podido demostrar que se pueden hacer las cosas, y hoy lo invitamos precisamente para que nos comparta cómo es que ha logrado volver a ser selvas, terrenos que llevaban más de 20 años, 30, 40 años, dedicados a otros usos, y que ahora nuevamente vuelven a ser lo que eran antes. La verdad es que un orgullo contar con el doctor Pedro Antonio Macario Mendoza, le agradecemos infinitamente su apoyo para con la CONAFOR, un agradecimiento sincero, doctor, y los dejo en sus manos. Lo escuchamos atentamente, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Agradezco desde luego la invitación que me hiciera el ingeniero Jacinto Samuel para participar y compartir con ustedes estas experiencias, como él lo ha dicho, que hemos estado trabajando acá en Quintana Roo. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la presentación. Bueno, el título de la presentación es restauración de selvas, experiencias en Quintana Roo, por un servidor. Bueno, tenemos que la vegetación, a partir de que la tenemos en la naturaleza, la podemos utilizar como en cuestiones forestales, agrícolas, pecuario, desde luego vías de comunicación, servicios y asentamientos humanos. Esto está relacionado aquí en orden del nivel de impacto que causa el cambio de uso del suelo sobre la vegetación y las áreas en general. Entonces, el uso forestal es el menos impactante en cuanto al nivel de la magnitud del uso. Y el agrícola tradicional es uno de los que le sigue en cuanto a impacto. El pecuario, desde luego, de la ganadería extensiva. Y luego le sigue en las vías de comunicación, los servicios y los asentamientos humanos como los más fuertes en cuanto a impacto, porque no son prácticamente los últimos tres, no son prácticamente, no puede regresar de nuevo la recuperación de la vegetación. Desde luego, cuando me refiero al uso agrícola y pecuario, también estamos dejando fuera a la parte de los mecanizados, cuando se usa ya maquinaria agrícola y se hace la agricultura mecanizada y también los potreros en áreas mecanizadas, porque esto tiene otra situación distinta a la que voy a describir, porque el nivel de impacto es mucho mayor. Entonces, estamos hablando de la agricultura tradicional y de la cohesión ganadera extensiva, que no hay. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando ya por el exceso de uso, o sea, podríamos decir, la frecuencia del uso, el suelo se degrada y ya no hay una producción suficiente, entonces se abandona el área, generalmente, para el caso del agrícola y pecuario, y se somete a un descanso. En la península de Yucatán, muy típico, eso se le llama barbecho, y entonces, naturalmente, y de forma, por los rebrotes y todas las semillas y todo lo que queda en el banco de semillas, se recupera la vegetación, principalmente por los rebrotes, los troncos que quedan enterrados todavía en el suelo. Entonces, y eso se le llama sucesión vegetal. Cuando el impacto es más fuerte, entonces viene la situación de restauración. Entonces, en la península, por ejemplo, lo que se realiza es que una vez que se deja en descanso entre 5 y 10 o hasta 15 años, el área recupera su fertilidad, recupera su cobertura, y entonces se vuelve a usar otra vez como agrícola o como pecuario. Y a eso se le puede llamar la rehabilitación, o sea, volver hábil de nuevo el suelo para el uso que se tenía antes. Pero si no se realiza otra vez el uso, entonces la vegetación puede recuperarse y tener otra vez la estructura o al menos la fisonomía de lo que sería al inicio. Una vegetación óptima, como lo clasifica Miranda, o sea, no tendríamos una vegetación primaria porque esto ha sido usado por los mayas, por generaciones anteriores, y entonces tenemos una vegetación óptima, o sea, el máximo crecimiento que puede tener la vegetación en un área según el tipo de suelo. A eso le dice, le denomina Miranda, una vegetación óptima, no una vegetación primaria. Entonces, ahora mismo lo que les voy a platicar es cuando hay un trabajo, un uso agropecuario recurrente, o sea, se usa, se baja su productividad, lo abandonan, se recupera durante el descanso, a los cinco o diez años la vuelven a usar, dos, tres años la vuelven a abandonar, y se hace frecuente este uso, al menos tres o cuatro veces. Entonces, viene este problema de degradación y en nuestro caso específico, de lo que les voy a hablar, es una degradación que se... y hay una invasión de plantas que a veces no son nativas y para este caso tenemos a un tipo de helecho que su nombre científico es Peridium aquilino, que es el helecho realmente cosmopolita que se da en todo el mundo y entonces invade estas áreas cuando ya son usadas. O sea, en el primer uso llega la espora, porque es una espora, o llega un... porque también se reproduce por rizoma, llega el rizoma y se empieza a propagar, se abandona y queda latente ahí y posteriormente en el siguiente paso que se vuelve a usar a los cinco o diez años ya entonces empieza a tener más éxito y en el tercer o cuarto paso constante, no sé, en veinte, treinta años ya tenemos una invasión y esas áreas por lo general ya no es posible seguir cultivando porque se hace muy difícil el controlar a este helecho muy costoso incluso y pues como en Quintana Roo para específicamente en el sur de Quintana Roo hay todavía suficiente suelo, suficiente área y en este caso en los ejidos grandes este, pues lo que la gente hace es vámonos a otro lado y abandonamos esto, ¿no? Entonces generalmente cercano a las comunidades siempre este, hay la invasión de este helecho y principalmente los ejidos que se dotaron en los años cuarenta hace ya casi más de ochenta años entonces ahí se da mucho esto entonces les voy a hablar de un caso específico de elegido Laguna Oum donde hemos trabajado en la restauración de estas áreas que realmente esta invasión corta realmente la sucesión y si no tenemos una intervención las áreas, esta área específica que tratamos ahorita en dos mil diez la iniciamos a trabajar llevaba ya más de cuarenta años de que fue invadida o sea y se abandonó y ahí se quemaba el problema es que el helecho genera su propio material combustible en dos o tres años y irremediablemente se quema porque el ganadero quemó su potreo y se pasó la lumbre porque el agricultor hizo su milpa se pasó la lumbre tantito y se metió al helechal como le llaman aquí y entonces esos helechales se queman irremediablemente cada tres años máximo en ocasiones ahorita que en épocas recientes ha habido una todavía algo más difícil que es la combinación de algunas plantas anuales como es el tajonal que es viguera dentata y otros pastos menos agresivos que el helecho que se combinan y entonces eso hace que incluso en menos tiempo haya suficiente material combustible y se queme entonces eso a mí desde que yo era niño me acuerdo que esas áreas algunas de esas mi papá las trabajaba y entonces en algún momento cuando vi que se invadió con el helecho decía en algún momento voy a tratar de hacer algo por esto y justamente en el 2000 empecé en el año 2000 empecé mis pininos como dicen para ver cómo poder erradicar ese helecho ya con ahí algunos ensayos que hice y esto logré tener un método y lo probé ya en grande o sea lo probé en un sistema de experimento o ensayo y ya posteriormente gracias a la CONAFOR que sometí un proyecto de restauración en el programa de restauración y pude probar en 58 hectáreas este método que realmente fue un éxito entonces el proyecto se llamó restauración de áreas degradadas por la invasión del helecho cilantro o crespillo le llaman varias denominaciones según la zona pero es el perinanquilino y a través de la regeneración natural y reintroducción de especies son 58 hectáreas y el inicio fue en mayo de 2010 esto es un panorama de cómo vemos un helechal como le llaman aquí entonces algo que quisiera que tomaran en cuenta es que cualquier persona que no conozca el helechal pensará que es un pastizal esto cuando pasa uno por la carretera lo ve como pastizal algo también que quiero que vean es que hay unos pequeños islotes que esto no nos hemos explicado todavía por qué están por qué están ahí pero parecería ser que es el tipo de suelo están principalmente estos islotes en las hondonadas o en las partes donde hay un pequeño valle y el suelo es más profundo y posiblemente eso es lo que nos está permitiendo que estén estas islas de vegetación que al final pues son pequeñas semillas de lo que nos ayuda a la restauración entonces esto es un panorama de lo que es un helechal que como les digo yo conozco helechales con más de 40 años que son helechales y no se recuperan solos hasta que no haya una intervención entonces esto es una vista desde el satélite o sea con el Google Earth es una fotografía del 18 de abril de 2007 entonces ese es el área que se trabajó y aquí como les decía vemos los islotes este que este pues ahí es es una condición especial que no ha permitido que el helecho se introduzca ahí desde luego estos islotes cuando hay los incendios no se queman cada tres años estos se queman a lo mejor cada diez cuando ya tienen suficiente hojarasca entonces cuando viene la lumbre se queman también aunque hay sobrevivencia de algunos árboles grandes porque pues el incendio no logra no los quema totalmente y se recupera ¿no? entonces el helecho vamos a hablar un poquito de lo que es el helecho de su biología tiene sus características es un helecho podríamos decir especial en este caso porque cuando decimos helechos pensamos siempre en la humedad entonces helechos arborescentes y helechos que se dan donde hay suficiente cobertura pues para este caso el helecho que es muy particular se da a pleno sol como lo ven aquí y por lo mismo no logra crecer mucho en su altura y se cae como quien dice porque no tiene donde soportarse y la máxima altura que llega a tener son dos metros aunque los hemos encontrado hasta de tres y cuatro metros en los bordes donde tiene donde se vuelve como una pequeña liana pero es porque tiene soporte pero generalmente no rebasa los dos metros tiene propiedades alelopáticas la literatura menciona que tiene propiedades alelopáticas que no permite el crecimiento de algunas otras plantas de hoja ancha principalmente y es pirófilo es afín al fuego él se mantiene con las quemas constantes que se tienen como les decía después de tres años máximo a veces antes su ecología es un hecho cosmopolita como les decía que se da en todo el mundo a altitudes desde el nivel del mar hasta los mil metros o dos mil creo por ahí se menciona tiene una característica de poder tener éxito en suelos pobres o sea que no son suelos muy fértiles y él tiene esa característica de hecho hicimos un experimento últimamente probando si realmente empobrecía el suelo o se da en suelos pobres al parecer se da en suelos pobres él no afecta mucho en el empobrecimiento del suelo y está asociado a las actividades humanas como les decía él se propaga cuando hay la intervención recurrente o sea o el uso constante o el uso frecuente del suelo y él es cuando tiene más éxito o el éxito requerido entonces la problemática es la principal causa de los incendios forestales en Quintana Roo en particular por lo que ya les dije por generar esa biomasa combustible entonces el abandono de estas áreas cuando son invadidas fue el hecho pues se traduce en deforestación porque bueno se abren nuevas áreas y presenta problemas digestivos para el ganado les produce cáncer en el estómago principalmente a los rumiantes y principalmente a los bovinos han habido muchos decesos de animales ya la gente se queja mucho porque el hecho es muy apetecible por el ganado se lo comen y les genera el cáncer en el estómago esto es una vista de que es lo que sucede cuando se queman el lechal y aquí se pueden levantar llamaradas hasta de 5 hasta de 8 metros de altura entonces esto es lo que podemos ver cuando se queman el lecho los mecanismos de invasión este el lecho como una planta primitiva o muy antigua tiene la característica o la propiedad de propagarse por esporas y también por rizomas las esporas como estructuras muy antiguas tienen incluso más resistencia y medios de defensa que la semilla entonces las esporas de este lecho no lo he comprobado pero lo que he visto y tampoco he visto mucha literatura que hable de eso pueden durar hasta 100 200 años ahí en la selva en algunas áreas de selva que tienen algún incendio o este lo primero que sale ahí es germina las esporas del lecho afortunadamente como las estas áreas no son no son frecuentemente usadas pues es no tiene éxito pero si están ahí las esporas entonces eso es lo que le permite a este el lecho ser tan exitoso para invadir las frondas mueren cada de dos a tres meses esto le permite generar su propio material combustible cada dos o tres años las áreas invadidas con el lecho son quemadas y todo el proceso de recuperación vegetal que se inicia tiene que iniciarse de nuevo y aquí podemos ver esta plantita de chacá de bursera cimaruba ya tenía no sé al menos dos metros y medio o tres de altura en los dos tres años que tenía esta área que no se había quemado y al quemarse muere todo lo superficial desde luego en el tronco queda la raíz y esto vuelve a rebrotar y otra vez se repite el ciclo y por eso digo aquí de último que se presenta una interrupción de la sucesión natural que solo es posible reanudar con las labores de restauración en este caso no hay otra forma de hacerlo porque es el hecho por generar su material combustible se va a quemar irremediablemente esto es como se ve un área quemada a las cuatro semanas y aquí pueden ver lo que les decía varias especies que ya tenían cierta altura cierta recuperación que son las que tienen un tronco grande debajo que logran salir entre el helecho se vuelven a quemar y otra vez muere todo lo superficial y empieza de nuevo el ciclo y eso es cada tres años máximo esto es a seis semanas de quemado ya podemos ver cómo está formando una pues yo diría aquí un tapete este que no permite la entrada de sol de luz perdón y aquí podemos ver que las plantitas que intentan ahí del banco de semillas germinar pues son prácticamente eliminadas por esa este alfombra que hace el helecho y más aún como les decía las propiedades alelopáticas de esta especie aquí tenemos dos vistas más a dos meses de quemado si nos metemos aquí debajo se ve así como si fuera realmente algo como se llama oscuro por debajo porque no permite el paso de la luz y ya al primer año de quemado vemos esto ya vemos aquí el material de combustible que bueno este machete tiene como 60 centímetros o 70 de altura de longitud entonces ya vemos una capa de esta de este grosor que cada vez que él mismo se va generando esta basura o este material de combustible las frondas son menos frecuentes pero ya tiene el material suficiente para quemarse y entonces volver a iniciar su crecimiento el método que pues en este caso probamos o generamos es de ahora sí el hecho o sea actuar con su misma estrategia podríamos decir aquí podríamos ver se sembró maíz ahí está la plantita de maíz ahí está otra plantita de maíz que no tiene éxito porque además de que el suelo es pobre tiene esa cobertura entonces y entonces bueno el método que definimos fue utilizar su misma estrategia generarle sombra y no y no permitir que el que crezca que él crezca para que meta fotosintatos a sus rizomas y entonces ya con la cobertura que se le da con las mismas plantas que crecen y con la reforestación que se hace logramos este ahora sí con su misma estrategia de generar sombra este erradicarlo prácticamente entonces cómo le hacemos cómo hacemos esto no permitiendo que él haga esta cobertura entonces cuando tenemos máximo 20 frondas por metro cuadrado y que ya vemos que empieza a haber competencia o cobertura este entonces se corta esto este es más frecuente o se logra él logra la cobertura suficiente para tener para dominar en 8 días o hasta 10 días en los primeros tiempos después de quemado entonces qué pasa los chapeos durante los primeros 3 meses deben ser entre 8 10 o 15 días dependiendo o sea tienen que ser escalonados según como él vaya generando esa densidad de recuperación entonces lo que hacemos es que a lo mejor el primer mes lo hacemos cada 8 días si es que es muy agresivo y ya el segundo mes cada 10 12 días y el tercer mes ya cada cada 15 días esto lo vamos a ver de acuerdo al desarrollo porque cada área invadida tiene una diferente este comportamiento de acuerdo a el tipo de suelo yo creo que es un poco más fértil o algo así o por la humedad entonces pero pero en promedio son cada 15 días los chapeos los primeros 3 meses los segundos los siguientes meses del cuarto al 12 o sea el primer año podemos ir abriendo la frecuencia de los tiempos de chapeo hasta los 30 días también eso va a depender de cómo se esté recuperando el hecho desde luego en cada chapeo le vamos cortando realmente el vigor porque ya no están metiendo fotosintatos que es lo que necesitamos hacer que no le permitamos hacer fotosíntesis y por lo tanto ya su rizoma va mermando de hecho en los experimentos nuestra variable de respuesta es rizomas muertos en el momento en que tenemos ya un 90 o 100% de rizomas muertos podemos decir que ya lo dominamos como dice la gente localmente luego para el segundo año los chapeos deben ser más abiertos en cuanto al tiempo puede ser hasta cada dos meses y después del tercer año pueden ser ya hasta dos o tres chapeos nada más al año pero el vigor de sus rizomas los pierde como a los cinco años entonces hay que seguir trabajando pero ya con menos frecuencia claro desde luego para recuperar el valor económico del área se recomienda reforestar con especies de importancia económica porque por ejemplo las especies primarias de la selva que son a veces las más importantes como el caso de caoba caso de zapote de pimienta de todo esto realmente en el área invadida porque como ya fue usada como les dije tres, cuatro, cinco veces por 30 o 40 años y después la invasión si duró otros 20 años prácticamente no se eliminó todo lo que puede ser las especies de arborias que se propagan por semilla entonces las que quedan son las de tocón pero las de tocón o de tronco o de rebrote son mínimas perdón no son mínimas son distintas a las de uso o a las de valor económico entonces aquí lo que hemos hecho es reforestar con caoba cedro zapote y todas esas especies que pueden ser alimento para la fauna y eso y desde luego desde el primer año mantener una brecha corta fuego para evitar los incendios y tener vigilancia constante durante la época de sequía que aquí en las zonas de febrero a mayo y así asegurar que no va a haber un retroceso en el tratamiento esto es una muestra de cómo se ve el área esta que restauramos recién quemada y aquí bueno las flechitas me muestran que es el mismo lugar que voy a mostrar en la siguiente esta montañita que está acá atrás esta es palma de guano también vean esta otra que está por aquí y esta que está acá en la siguiente foto vamos a ver dos años de tratamiento cómo vemos esta zona esta es la palmita que vemos aquí por acá está la otra palmita que les mostré entonces regresamos rapidito para que lo vean ahí está esta es la palma quemada vean cómo está el suelo casi realmente no hay suelo es piedra resquebrajada pero piedra al final este material este calcario este que entonces pero que ahí hay un banco de semillas importante y también hay este los los tocones o troncos que inmediatamente ahí miren en los a los dos años 2010 2012 ya vemos esta cobertura ya vemos que la palma se recuperó este es un es un jovo un espondias mombin que no vimos el tronco pero ya pero ahí estaba debajo es la otra palma que se recuperó este aquí tenemos otra área cercana de ahí este es un cerrito las flechas me marcan lo que vamos a ver en la bueno en la foto de abajo mira estas palmas se quemaron todas pero son resistentes por su tipo de crecimiento también que tienen ahí este son como resistentes al fuego que ya se han adaptado entonces esta es la misma área a seis meses o sea junio noviembre o sea aquí vemos el cerro ya prácticamente cubierto con algo de vegetación que esto no rebasa el metro o ochenta centímetros y este este tronco de bob de cocoloba espicata que ya ya vemos aquí a ver a lo mejor ustedes no logran ver yo que lo conozco este ahí está pero en la siguiente foto ya vemos al cocoloba espicata ahora sí ya como de dos de metro y medio a los dos años entonces nada más para que veamos cómo es un área que realmente la vemos así como que totalmente impactada este cómo cambia a los seis meses y y y pues más adelante en esa casa los dos años este esta es otra zona de otro proyecto que iniciamos en dos mil dieciséis este esto es este cómo está el área recién quemada junio se quemó en mayo para junio apenas empieza a cubrir esto como ven aquí tendríamos un metro cuadrado por aquí así todavía tiene como como diez frondas no está para chapeo pero un poquito más que ya vienen aquí las otras y que se empiezan a crecer ya están para cortarlas para evitar que compitan con las plantas que van a nacer ahí abajo del banco de semillas y de los rebrotes esto es un año después este en dos mil diecisiete y este dos años después en dos mil dieciocho entonces nada más ahí rapidito para ver cómo cambia miren ahí está el suelo desnudo totalmente aquí ya tenemos el primer año ya tenemos aquí javines tenemos algunas especies de rebrote también javines de rebrote otras este de aquí del este de de jucos y cosas que las dejamos trabajar como podríamos decir o sea generar sombra y una vez que ya hicieron su chamba y ahora sí las cortamos para evitar que estos jucos nos hagan problemas después entonces que hagan su trabajo de sombra para el lecho o sea lo que no queremos es el lecho cualquier otra planta que esté ahí aunque sea pionera aunque sea este efímera de las anuales las dejamos pero a los seis meses o a los cuatro meses las cortamos también porque ya hicieron su trabajo entonces ahí tenemos en 2018 y ahorita a 2021 esto ya no se se aprecia mucho porque ya se cerró ya toda esta esta vegetación estas plantas esta planta de javín que ya tiene aquí como tres cuatro metros ahora ya tiene cinco metros casi de altura ahora la reforestación cómo responde muy bien esta es la caoba a 18 meses de sembrada o sea esta es en la primera área de trabajo es la que se quemó en 2010 y eso es para 18 meses después de sembrada eso es el cedro que también responde desde luego hay algunas plantitas que no están tan bonitas pero ahí esa es una planta promedio y aquí podemos ver las plantas naturales una cocoloba o bob que fácil ya tiene aquí unos cuatro metros de altura a los también dos años de tratamiento y aquí es un sembrúa blanca o pasac que también son plantas naturales que son las que rebrotaron estas es el área que vieron allá totalmente desnuda que ya bueno a los dos años tiene esta cobertura con estas especies algo que nos ha que me llamó la atención es que a los seis meses cuando hicimos el muestreo de área porque tuvimos áreas tenemos áreas de monitoreo este áreas de 10 por 10 metros cuadrados en las que inventaríamos todo encontramos ya 20 especies fíjense y a los tres años ya encontramos 30 especies ahorita tenemos alrededor de 30 35 especies una sucesión natural después de que se hace que no está invadida por el lecho anda por los 40 45 especies entonces prácticamente estamos recuperando la diversidad casi de esta área que estuvo invadida por más de 40 años como les decía entonces esa es una imagen que me muestra que nos muestra el área de trabajo y también nos está mostrando lo que les decía ese es el poblado y aquí todo lo que vean ustedes bueno a lo mejor no lo van a apreciar pero lo que vean sin una forma definida esto es ganadería o agricultura esto también esto también sin embargo esto que está por aquí que no tiene forma son helechales porque ya no tienen forma porque están es como la planta se da entonces vean como a medida que nos alejamos del poblado está todo invadido prácticamente y ya para acá empezamos a ver manchones de vegetación porque ya estamos aquí como a 4 o 5 kilómetros del poblado entonces esto es una imagen de 2010 o sea del 11 de octubre de septiembre de 2010 aquí tenemos una fotografía de el primero el 15 de enero de 2014 ya vemos que el área de restauración ya la vemos no como las áreas aledañas que son puro helecho todo esto es puro helecho y los islotes que les decía y estos son las milpas o los potreros estos son potreros y aquí tenemos una que afortunadamente pasó por ahí la imagen de Google el satélite de Google y ahora tenemos aquí el 24 de diciembre de 2019 entonces vemos como ya prácticamente la fisonomía del área de restauración la tenemos casi similar a la de esta selva que no es una selva es una selva de segundo crecimiento que tiene 45 años de conservación que se hizo milpa en los años en el 75 y pegó un huracán y todo se abandonó y ahí no se ha vuelto a hacer milpa y esa área tiene 45 años entonces ya la vemos con una fisonomía muy similar claro la estructura posiblemente no la tiene porque aquí todavía hay más delgado hay más delgado estamos hablando de nueve años después de que se inició el tratamiento pero ahí ya la lleva ya se ve la cobertura la diferencia incluso entre el área que sigue invadida por helechos y que no ha sido tratada entonces ahí nada más la muestra entonces esto es una ampliación 2010 de nuevo como se ve 2014 y 2019 bueno luego tenemos una vista rápida de lo que es un área con tratamiento y sin tratamiento esto fue la zona donde hice mis experimentos estos eran parcelitas de 20 por 10 y este es el área aledaña que no fue tratada y pues ya ven aquí a 5 años vemos cómo está el área no tratada ya se había quemado dos veces y el área tratada que es esta como ya tiene una estructura de arbórea aquí tenemos la misma área 11 años después y algunas de las especies reforestadas como el cedro que es este en este caso lo vamos a ver en otra diapositiva y el área que seguía siendo lechal es después de los 11 años de tratamiento de la otra zona entonces luego aquí tendríamos cómo se ve la caoba que se reforestó a 11 años de crecimiento ya en este caso tenía ya casi entre 15 y 18 centímetros de diámetro y unos 10 o 12 metros de altura y aquí el cedro también reforestado y esos son lanchocarcos guatemalenses naturales que también ahí la llevan bueno entonces perdón con eso termino creo que por ahí más o menos estoy en el tiempo y bueno hay mucho que podía yo decirles pero que en este tiempecito no alcanza pero para eso las preguntas cualquier duda cualquier cuestión que quedó incompleta en la explicación podría abundar un poco durante la sesión de preguntas y pues con eso termino muchas gracias muchísimas gracias doctor como siempre es súper interesante conocer este proceso y sobre todo súper impactante ver estas imágenes que en sólo 10 años ya se pueden notar en el satélite como áreas recuperadas de selva eso ya ha sido reflejado por ejemplo acá en el inventario forestal y de suelos han detectado algunas ganancias en vegetación y sin duda su proyecto es alguno de los que han contribuido a eso hemos tenido una audiencia de gente de Panamá de Nicaragua de varios estados de aquí de México y yo quiero hacerle una pregunta doctor en la parte de la restauración de selvas sobre todo cuando son acahuales bajos o helechales que a veces introducimos cedros caobas chico zapotes se quedan un poco abajo del docel y no desarrollan o en algunas otras las áreas de lechales abiertas como la que nos mostraba no permiten que las semillas lleguen hasta allá sobre todo quizás semillas grandes como el chico zapote u otros frutos de ese tipo usted que nos podría comentar al respecto de ese tipo de situaciones que debemos de tomar en cuenta para reforestar es decir si es necesaria la la inducción de la de la restauración de ciertas especies porque por su por sí misma quizá no lleguen que nos podía comentar claro sí con mucho gusto mira la experiencia que tenemos es que primeramente sabemos que las especies no siempre todas por eso se habla de sucesión es una es un relevo este en el que van este incorporándose para el caso de las especies de la selva primaria como había comentado este tenemos que se necesita por eso en la entre las entre las teorías de la de la sucesión vegetal se dice la la facilitación hay una teoría de la facilitación que que las especies pioneras y las especies iniciales generan le facilitan la condición a las especies de la selva primaria en este caso como decíamos el caso del zapote del ramón de la pimienta entre muchas más este no 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 crecen a pleno sol entonces esas son incorporadas cuando ya hay cierta cobertura estamos hablando de los tres o cuatro años en los que ya el agente dispersor este caso por lo general uno de los agentes principales de la dispersión de estas especies con semillas grandecitas o de la selva primaria es el murciélago las aves entonces ahí se requiere de ya con esa cobertura los murciélagos empiezan a llegar y ya empiezan a traer las semillas entonces para reforestar con estas con estas plantas se requiere tener esa este como se llama tener en cuenta eso o sea no podemos sembrar desde a cielo abierto este las especies que no son que no son heliófitas la caboba sí y el cerdo también pero las especies como el zapote y la guaya la pimienta tenemos que meterlas no sé al siguiente año o al tercer año en el que hay cobertura entonces y también muchos de eso lo van a traer los animalitos naturalmente desde luego estas áreas invadidas por este tipo de plantas perdón invasor valga la redundancia este se tiene que que mucha de es de la fuente de semillas también se alejó ya estamos a 10 15 kilómetros que están las áreas donde están las caobas los zapotes entonces definitivamente tenemos que intervenir otra vez o sea tenemos que sembrarla nosotros este y y enriquecer el área o recuperar el área con eso no sé si respondí sí 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 claro doctor muchísimas gracias tenemos otras dos preguntas las voy a juntar que yo creo para que usted pueda abordar nos preguntan según su punto de vista cuáles son los retos para la restauración de selvas y también si nos podría compartir sobre las publicaciones que tiene usted sobre la erradicación de lechales o bien sobre la restauración de selvas sí gracias desde luego para el caso de la restauración de selvas yo comentaría algo importante que encontré en mi en mi tesis de doctorado durante mi tesis de doctorado trabajé la 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 sucesión vegetal entonces en esto pude ver lo siguiente o o comprobar lo siguiente porque hice un muestreo este de campo en el que en el que registré especies registré los diámetros las alturas desde vegetación recién impactada o sea la más joven que estudié fue a los de cuatro a cinco años y pude pude encontrar o pude concluir por ahí una conclusión importante es de que realmente la la en las selvas de Quintana Roo y podría yo ampliarlo un poquito a la península como este tenemos que esta vegetación secundaria como lo como también lo encontramos en esta en estas áreas de restauración que para mí como las veía inicialmente yo pensaba que íbamos a requerir un trabajo más fuerte porque se veía degradado totalmente veía nada más cuatro o cinco especies que florecían ahí porque son las que tendrían que lograban convivir con el helecho y quemarse y volver a recuperarse entonces resulta que la como se dice la sorpresa que me da esto es que como les digo a seis meses tenemos veinte especies ya presentes ahí de dónde vinieron ahora sí como por arte de magia pero no es que están ahí o sea por ejemplo granadillo que no lo hizo nunca por ahí floreciendo dentro de los helechales es uno de los que también aparece rápidamente por rebrote entonces qué pasa esto es muy importante porque bueno la conclusión a la que yo llego que posiblemente pues ahí es criticable desde luego y cuestionable es que yo digo para la restauración de selvas o recuperación de selvas no se requiere sembrar tanta planta o sea yo digo que son viveros in situ porque tenemos les digo en la asociación natural de cuatro años ya tenemos cuarenta cincuenta especies naturales ahí que bueno me lo criticaba alguien por ahí un funcionario que me decía bueno ya eliminaste el helecho pero tienes un acahual de los que tenemos cientos de acahuales en la en la en la zona y no tiene ningún uso porque son áreas que están fuera del área forestal que están en el área agrícola y que entonces qué solución le pone bueno le digo mi experimento mi trabajo fue erradicar el helecho y ahora ya con el acahual es otro rollo pero yo quisiera tener todo recuperado todas esas áreas del helechal que son nada más no les comenté pero para el caso de Laguna Oum que es un ejido grande de ochenta y cuatro mil hectáreas dotado en los años cuarenta cuando hice la cuantificación de los helechales en ese ejido me dio cinco mil hectáreas cubiertas con el lecho y es el mismo caso de los ejidos antiguos como tres garantías como caobas como varios de los ejidos que ya empezaron a trabajar desde hace mucho tiempo claro los ejidos recientes que apenas abrieron sus áreas no están tan invadidos entonces eso creo que es importante tomarlo en cuenta y hacer más trabajos que nos lleven a comprobar que si es cierto que no necesitamos reforestar sino solamente cuidar eliminar las pioneras que son las que luego no permiten que las leñosas tengan éxito y entonces podríamos tener una recuperación sin tener que invertir tanto en sembrar la planta que además una planta de vivero no va a competir con una que ya está ahí de rebrote o algo así entonces por ahí y la otra bueno las experiencias sobre el hecho sí tengo por ahí un manualito para productores de 10 páginas que con gusto lo puedo compartir mi correo por ahí está es macario mendoza pedro arroba ecosur.mx o perdón arroba email o pmacario arroba ecosur.mx y con gusto lo comparto es un manualito muy sencillo en el que se describe el método del chapeo y es bueno ahora sí como quien dijera es ecológico y no se usa porque hay varios métodos para tratarlo aunque no todos tienen para restauración creo que el único que cumple es este porque si le metemos maquinaria matamos todo y entonces recuperamos porque dicen que con el arado lo puedes mover pero si es pura piedra como metes el arado y cosas como entonces yo creo que este método es uno de los que funciona muy bien y este bueno creo que eso es ya ya responde la pregunta ¿verdad? Sí, sí doctor muchísimas gracias una pregunta más una opinión quizá un poquito complicada o no tan complicada pero bueno interesante ¿no? nos preguntan si cuál es su punto de vista si después de los incendios forestales que han ocurrido en Quintana Roo los últimos años usted recomendaría iniciar una restauración de manera inmediata después de un incendio para tratar de evitar que vengan los helechos e invadan o cuál es su opinión su postura respecto de esto sí bueno ahí este a lo mejor será criticable pero bueno ahora sí como lo acabas de decir es mi postura es mi y la digo con base en la experiencia en lo que he visto en lo que he vivido este y siento que realmente en ocasiones se dice no un incendio desde luego hay algunos catastróficos ¿no? pero hay otros en su mayoría que no son tan catastróficos por ejemplo si se encende una selva que tiene no sé más de 100 años de estar ahí que ya tiene una capa de de biomasa combustible de los árboles que cayeron que se pudrieron y quedaron abajo y ya tiene no sé unos 30 40 centímetros puede ser catastrófico no puede porque tampoco no lo he visto así no lo he vivido ¿no? pero por ejemplo en una vegetación de 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 40 50 años de sucesión y más joven o sea pongamos que el 40 o 45 serían lo más como que podía ser catastrófico y lo viví el año pasado justamente este que es una parte de esa área que les digo donde está la restauración hacia la vegetación que se dejó de usar en el 75 1975 accidentalmente ahí no sé cómo se metió el alumno entonces se me quemaron ahí 10 hectáreas de las casi 50 que son no las del área de restauración porque ahí todavía no hay suficiente biomasa para que haya incendios estamos todavía no sé unos 2 3 años ya va a haber arasca entonces realmente cuantifique sin un método estricto que realmente el impacto de esa área bueno gracias a que le metimos ahí estuvimos apagando el fuego y si se logró evitar que se quemara más con 10 hectáreas que se quemaron realmente hay cuando más un 30% de afectación entonces a veces cuando decimos es que se impactó se va no es tanto y qué pasa respecto a lo que tú decías justamente para la pregunta o sea qué hacer cuándo empezar la restauración yo creo que que ahí no tendríamos que meterle mucha reforestación lo que tendríamos que hacer es combatir las pioneras que desde luego las hay y y los helechos si es que empiezan a salir pero por lo general no son tan agresivos porque son los rizomas que están ahí perdón las esporas ¿no? entonces lo que hay que hacer es controlar este las pioneras que si desde luego esas están ahí esperando y por ejemplo en un área de 40 años de barbecho pues hay bastantes que resisten todavía ¿no? entre ellas tenemos a la cecropia tenemos a la carica papaya a fitolaca este al trema micranta unas 10 especies ¿no? esas yo creo que es bueno controlarlas podándolas inicialmente porque lo que pasa es que hacen mucha cobertura y entonces ya si tenemos un salán bajo un jabín lo van a reprimir un buen tiempo y a lo mejor hasta lo matan porque estas duran entre 2 y 3 años la trema por ejemplo crece ya como 3-4 metros y con una fronda muy grande entonces ¿qué pasa? lo que hicimos incluso en las áreas con el hecho que trema y fitolaca y estas que rápidamente se hacen mucha cobertura las estuvimos podando al principio o sea nada más ahora sí como les decía como dije antes que hagan su trabajo de sombra y en el momento en que ya terminó y que empiezan a crecer demasiado cortarlas o darlas a 2 metros si queremos que siga haciendo sombra o si no cortarlas entonces yo pienso que esa debe ser el tratamiento eliminar todo lo que es planta pionera planta dianual o trianual que no tiene ningún uso realmente o sea si tenemos un salán un jabín y un X planta un cataloge entonces quitarle toda esa cobertura para que ellas tengan o sea estas plantas leyesas tengan en éxito yo creo que ese sería el método y no decir vamos a meterle tantos miles de plantas porque la planta natural de vivero no va a competir para nada va a ser las naturales que están ahí y por ejemplo incluso en la restauración tuvimos la oportunidad en este proyecto de 2016 que está todavía vigente nos quedó un año de incentivo tuvimos la oportunidad de tener una selva invadida con el lecho el ejido aledaño quemó y se fue invadiendo el lecho esa área no fue necesario reforestarla porque teníamos ahí una densidad de jabín de salam y de caoba misma porque estaba en el área forestal este que no fue o sea hay una densidad exagerada de estas plantas y que han crecido muy bien haciendo esto que acabo de decir quitando estas especies o sea podándolas y en su momento eliminándolas cuando ya era necesario perdón me puedo extender mucho más pero excelente excelente de hecho creo que da justo en el clavo de lo que es la definición de restauración ecológica como una intervención deliberada ¿verdad? para hacer algo y creo que esto no lo hemos hecho la parte de que mucha gente piensa que cuando intervenimos en una cahual y quitamos algunas especies como usted acaba de decir la cecropia el guarumbo que abarca una gran superficie con su sombra pues es justo manejo de la vegetación para propiciar que las otras que son valiosas el salam y los demás puedan prosperar entonces eso es súper interesante y creo que es parte del manejo de los acahuales y justo en eso quiero darle la última pregunta que nos hacen llegar aquí sobre si considera usted que sería conveniente empezar a hacer manejo de acahuales y cierto aprovechamiento con la finalidad de mantener las selvas altas las selvas más viejas sin intervenir y ligado a esto si conoce o hay algunos estudios de cuáles plantas rebrotan de tocón sin mucho problema que pudiéramos estar pensando que se manejen con el método monte bajo gracias doctor si bueno desde luego de hecho esta es otra línea importante de interés particular este de mi interés particular el manejo de los acahuales desafortunadamente este pues con la situación de que la mayoría de los acahuales están en las áreas no forestales en terrenos preferenciales pero no áreas forestales este se tiene esta es algunas limitantes desde luego este el manejo de la cahual yo creo que es este super importante y una una hipótesis o un trabajo que tengo que ojalá la vida me alcance de al menos iniciarlo es el raleo y aclareo o sea el raleo primero es el aclareo es quitar exactamente todas las de un acahual y debe iniciarse con un acahuales dos años por ejemplo ya hay en el que están presentes todas estas este este pioneras y esto entonces el raleo es quitar todas las pioneras quitar todas las bianuales las que no van a tener no tienen un uso forestal en este caso ya sea carbón leña o palizada o para cerrío como salam y esto y este luego este ese sería el aclareo o sea quitar bejucos quitar todo lo que no tiene una utilidad desde luego ecológicamente la tendrá pero si vamos a manejar para cocinar forestales tenemos que decidir que quitar entonces ya nos quitamos todas las espinosas todo esto y ya estamos aclareando dejamos una apertura ese puede ser un tratamiento nada más aclarear luego nos vamos al raleo y el raleo va sobre hay muchas especies entre ellas la pautería campechiana que le llaman el canixté el perescud que es un croton el mismo bueno hay yo creo que de las 40 50 especies que hay en una vegetación secundaria 30 rebrotes pero muchas tienen muchos hijuelos muchos hijuelos por ejemplo canixté les hemos contado a los dos años hasta 40 hijitos entonces ahí viene el raleo de los 40 quitarle y uno de los métodos que bueno o de las propuestas que tenemos es que dejar máximo 5 centímetros entre rebrote y rebrote porque hay rebrotes pegaditos pegaditos como gemelos entonces quitar y si tienes 40 darle un espaciamiento de 5 centímetros mínimo entre ellos y entonces es tener lo que lo que lo que quede si tienes 40 y eso y ese raleo te pide quitarle 20 o 30 bueno dejar solo 10 y ese puede ser otro tratamiento pero también estamos pensando en ver cuál es el área basal cuál es la densidad y aplicar 25 por ciento 50 por ciento y 75 por ciento de aclareo de raleo perdón entonces dejar porque porque esto y eso es una propuesta que está en mi mente pero que todavía no la hemos no la he logrado poner el papel y someterla a concurso de financiamiento pero entonces ¿qué pasa? este el 75 por ciento sacando el 75 por ciento o quitando el 75 por ciento raleándoles al 75 por ciento estaríamos dejando alrededor de 7 8 mil plantas por hectárea si nos vamos que la selva tiene 6 mil plantas por hectárea y allá hay individuos grandes la selva vieja de 50 años entonces estaríamos y esa selva se autorraleó ahora ¿qué pasa? en mi trabajo de la estudio de sucesión me dio que por ejemplo para 4 años el acahual ya tiene 30 mil plantas por hectárea o sea tallos por hectárea el de 10 años tiene 25 mil el de 15 años tiene 18 14 18 y el de el de 20 años ya tiene 12 mil y por ahí y la selva tiene 6 mil entonces ¿qué pasa? ese acahual esa selva que ahorita es selva en su momento tuvo una densidad alta y se autorraleó pero en 50 o 80 años entonces la idea es ralear desde un principio y probar cuál es la densidad más óptima en la que tenemos mejor crecimiento entonces ese es un trabajo que está por ahí es una hipótesis que tenemos por ahí que en algún momento podemos probarla que sería súper importante probarla para saber exactamente lo que tú estás diciendo cuánto necesitamos ralear para tener ahora sí si a la selva le llegó a tener individuos de 30 40 centímetros 50 o 60 años reducir ese espacio y tenerlo no sé en 20 30 no sé en menor tiempo o sea probarlo cuál raleo aparentemente la lógica de esto es que entre menos densidad tengamos va a haber mayor optimización de los recursos luz suelo agua pero no sabemos cuál sería la densidad adecuada entonces ese es un trabajo que para mí sigue sonando en mi cabeza importante de realizarlo para contestar esa pregunta porque ahorita no la tendría porque no está aprobado y ya se me olvidó cuál era la otra parte de la pregunta no, no, no justo eso la integración creo que está perfectamente respondida porque nos preguntaban sobre los tocones pero nos acaba de decir que 30 especies rebrotan de tocones un 70% entonces ya me acordé perdón te la contesto adelante hay al menos 5 especies que serían así como las importantes para restauración o para recuperación de estos acahuales Javín Catalosh crecen muy rápido Javín lo tenemos ahí en el área de 10 años ya con diámetros hasta de 15 centímetros entonces yo creo que es bastante importante Javín Catalosh Bob o sea perdón no sé si te lo digo con nombres vulgares o científicos bueno Javín Catalosh Bob este este otro Perescut también es bueno y el Cocoloba que es el Bob entonces serían así como 5 especies que pueden dejarse y con eso tenemos una densidad importante muy bien muy bien doctor pues muchísimas gracias muchísimas gracias por compartirnos esto primero excelente lo que nos ha mostrado que es posible recuperar que ya no es algo que nosotros lo digamos sino que está visto en las imágenes de satélite y como siempre un privilegio escucharlo poder este compartir con usted estos momentos de verdad muchísimas gracias para la Conafor para nosotros que estamos ahora en la restauración de selvas y bueno mucho camino todavía por andar muchísimas gracias doctor conafor conafor Gracias.